Agua cero de mayo que va a caer Agua que va a caer Que va a caer, ya tu va a ver Agua que va a caer Mira que el cielo se está nublando Agua que va a caer Agüita bombón pa' Galileo Agua que va a caer 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 Que un resfriado puede coger Agua que va a caer Guerra brisada no muere el soldado Agua que va a caer Agüita y agüita bombón Agua que va a caer 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 Resfriado puede correr Agua, me va a caer En carras brisadas no mueren soñados Agua, me va a caer Lloví, llové, mi gente corre Agua, me va a caer Belén, belén Agua, me va a caer Belén, belén Belén, belén Belén, belén Belén, belén Agua, me va a caer Aguita Lombón Gracias por ver el video.